¿Cómo están vecinos? En esta oportunidad estamos en la campaña en el Polideportivo de Sagitario, parte de nuestra gira de campañas de salud integral que estamos dando hacia los vecinos. Me parece excelente, porque uno para prevenir, que es lo más importante, y la accesibilidad que van a tener todos, grandes y pequeños, que es lo más importante. Me parece excelente, porque lo primero que tiene que hacer obviamente es cuidar la calidad de vías de sus pobladores. Ah, por supuesto, pero sí con una comunicación adecuada. El Fairview de la Muni es un excelente herramienta. La verdad que es algo fabuloso, estupendo, que estén haciendo estas campañas, de verdad. Yo vivo acá al frente y me ha sorprendido, está muy bien. Este tipo de campañas está diseñado para que los vecinos puedan acudir a lugares abiertos y disminuir contagios COVID. Lo segundo es que tenemos la posibilidad de generar casi mil atenciones por campaña. Eso es bastante importante. Vamos a estar la próxima semana en Brisas de Villa, en el sector 9, y los esperamos. ¡Súmate a la prevención!